Mientras el estadio se llena, los fanáticos del deporte están afuera asando a la barbacoa y sirviendo una variedad de comidas para el juego. Para mantener las bacterias lejos durante el gran juego, siga los consejos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Debe planear con anticipación para traer al lugar de celebración del juego todo lo que necesite de su cocina para mantener los alimentos sanos. Expertos recomiendan mantener los alimentos sanos siguiendo cuatro pasos simples, comenzando con el limpiar. Traiga todo lo necesario para hacer el trabajo. Las toallitas húmedas y desinfectante de manos son buenas para limpiarse las manos y limpiar superficies. El paso de enfriar envuelve transportar los alimentos al lugar del juego, así como también almacenarlos sobrantes de comida. Saque los alimentos de la neverita portátil justo antes de cocinarlos a la parrilla o servirlos. Entonces, almacena las sobras nuevamente en la neverita dentro de dos horas después de servir con suficiente hielo o paquetes de gel congelados. Siempre cocina los alimentos a una temperatura interna adecuada utilizando un termómetro de alimentos. Un termómetro para alimentos es la única manera de saber si los alimentos alcanzaron una temperatura adecuada para matar cualquier bacteria. La carne molida de res debe alcanzar 160 grados Fahrenheit y el pollo 165 grados Fahrenheit. Traiga los alimentos calientes como cazuelas o guisos en un envase con material aislante y manténgalos calientes sobre 140 grados Fahrenheit. Y separe, no propague las bacterias. Asegúrese de traer suficientes platos desechables para usar uno para las carnes crudas, otro para las carnes o hamburguesas cocidas y otro para las vegetales. No permita que los jugos de carnes crudas contaminen los otros alimentos. Para más consejos acerca de la inocuidad de los alimentos, visite askkaren.gov o llame a la línea de información de carnes y aves del Departamento de Agricultura al 1-888-674-6854. Yo soy Iris Valentín Bond del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.